¿Qué secretos oscuros esconden las universidades más antiguas del mundo? Imagina un mundo sin gogo, sin internet, donde el conocimiento se transmitía de maestro a estudiante en grandes salones. Un mundo donde las universidades eran los centros del saber y guardaban secretos que perduran hasta nuestros días. Las primeras universidades del mundo surgieron en la Edad Media y desempeñaron un papel fundamental en la preservación y transmisión del conocimiento. Universidad de Al-Karabijin y su impacto en el mundo islámico Ubicada en Fez, Marruecos, fundada en el año 859 por una mujer árabe y musulmana. Fátima Al-Fuy Si bien existieron otros sitios históricos y arqueológicos más antiguos como las universidades de la India, Taksila y Nalanda, o las sociedades sumerias que comenzaron a incorporar las escuelas de escribas, 3.500 a.C. La Universidad de Al-Karabijin es reconocida por la UNESCO y el Libro Guinness de los Records como la institución educativa más antigua que sigue en funcionamiento. Fue una de las primeras instituciones en otorgar títulos académicos y desempeñó un papel crucial en el intercambio de conocimientos entre el mundo islámico y Europa. Durante gran parte de su historia, el acceso a la universidad estaba restringido a musulmanes varones. Sin embargo, con el tiempo, sus puertas se abrieron a una audiencia más amplia, incluyendo estudiantes internacionales. A pesar de que la universidad fue fundada por una mujer hace más de mil años, las alumnas comenzaron a estudiar en los últimos años, debido a muchos siglos de tradiciones sociales restrictivas. La universidad fue un centro importante para la educación religiosa islámica, y muchos de sus estudiantes se convirtieron en prominentes líderes religiosos y académicos. Entre los famosos exalumnos están el filósofo musulmán del siglo XII, Inrust, el Papa Silvestre II, quien introdujo los números arábigos en Europa, Leo Africanos, y Maimonides, filósofo judío famoso por sus escritos sobre la ley y la ética judías durante el siglo XII. Su biblioteca alberga una de las colecciones de manuscritos más antiguas del mundo, incluyendo textos raros y valiosos sobre teología, gramática, astronomía, medicina, filosofía. Universidad de Bolonia fue un faro de conocimiento. Fundada en 1088 en Italia, es considerada la universidad más antigua del mundo occidental. Su lema es madre nutricia de los estudios. Rige su sistema educativo bajo el Tratado de Bolonia. Fue la primera en utilizar el término universitas que describía la comunidad de estudiantes y profesores, y desarrolló el modelo de educación superior, que se extendió por toda Europa. En Bolonia se originó el título de doctor para designar a aquellos que habían completado sus estudios superiores. En sus inicios se especializó en derecho civil y canónico. En 1732, Laura Bassi se convirtió en la primera mujer en el mundo en ser profesora universitaria, enseñando física en Bolonia. Su nombramiento fue un hito significativo para la igualdad de género en la educación superior. Entre los alumnos más destacados están Nicolás Copérnico, los papas, Alejandro VI, Inocencio IX y Gregorio XV. Universidad de Oxford, legado en la educación mundial. La primera universidad angloparlante del mundo. Aunque su fecha de creación no está clara, la Universidad de Oxford, en Inglaterra, ya estaba en funcionamiento en 1096. Está estructurada en un sistema federado de 39 colegios y salas permanentes privadas, cada uno con su propia independencia y recursos. Permite a la universidad ofrecer una educación diversificada y de alta calidad. Históricamente, tenía su propio sistema de justicia y cárceles, lo que permitía a los estudiantes ser juzgados por tribunales universitarios en lugar de civiles, eliminó su propia fuerza de policía en 2003. Las mujeres pudieron estudiar en Oxford desde 1870, pero hasta 1920 no tuvieron derecho a recibir un diploma. Y no se les permitió acceder a las bibliotecas durante mucho tiempo, por temor a que fueran una distracción para los hombres. Oriel es el último colegio en haber abierto sus puertas a las mujeres en 1985. La Biblioteca Bodleiana, fundada en 1602, es la principal biblioteca de investigación de la Universidad de Oxford, es una de las más antiguas y prestigiosas bibliotecas de Europa. Sus alumnos más destacados fueron Stephen Hawking, 47 ganadores del Premio Nobel, 26 primeros ministros del Reino Unido. Universidad de Salamanca. Desarrolló la educación superior en el mundo hispano. Ubicada en España, fundada en 1134 y recibió la confirmación real en 1218, por el rey Alfonso IX de León. En 1486, Cristóbal Colón presentó su proyecto para navegar hacia el oeste, en busca de una nueva ruta a las Indias, ante un comité de académicos de Salamanca. Es considerado como el centro de estudios hispano más antiguo del mundo. Entre sus alumnos más destacados, se encuentra Miguel de Unamuno, Antonio de Nebrija, Luis de Góngora y Fray Luis de León. Universidad de Cambridge. Educación de líderes. Los primeros registros datan de 1209, cuando un grupo de estudiantes decidieron abandonar la Universidad de Oxford y formar su propia institución. De allí nació una rivalidad que se mantiene hasta hoy. Trinity College, se fundó en 1546, por Enrique VIII, es uno de los colegios más grandes y prestigiosos de la universidad, conocido por sus numerosos premios Nobel. El St. John's College, fundado en 1511, aceptó a las mujeres a partir de 1980. Pero el día de la llegada de las primeras estudiantes, un responsable del centro puso una bandera a media hasta y llevó un brazalete negro, en señal de duelo. Entre sus alumnos más destacados, se encuentra Isaac Newton y Charles Darwin. Estas universidades no solo fueron centros de aprendizaje y conocimiento, sino también lugares donde se gestaron ideas que cambiarían el curso de la historia. Su legado perdura hasta hoy, recordándonos la importancia de la educación y el intercambio cultural en el progreso de la humanidad.